¡SENPAI! Llega la hora de dormir Ha sido un día largo Creo que un poco cansado para ti Porque has tenido que estar parado Durante casi todo el día Pero eso te lo ganaste tú, senpai Si me hubieras hecho caso Eso no hubiera pasado Pero bueno, ya pasó Ya te castigué Ya aprendiste tu lección Y llegó la hora de descansar Así que Vamos, senpai Llegó la hora de que te tomes Tu medicina, senpai A ver Toma senpai, abre la boca Día Adiós Oh muy bien senpai asi que vamos a cantarte una cancion para que te alarmas mas rapido senpai senpai te amo senpai vamos a estar juntos por siempre eres mio senpai mio 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 senpai te amo jajajajjaja jajajajaja jajajajaja jajajajajjaja jajajajajajjaja todo tu eres mio senpai hasta tus orejitas jajajajajajjaja jajajaja Ya te ves un poco Somnoliento senpai Descansa senpai Descansa Senpai Cierra los ojos Senpai Mañana será un nuevo día Senpai Espero que mañana Te te portes bien Si no, ya sabes Lo que pasa Senpai, pórtate bien Senpai Tu brazo apenas está sanando bien Si no quieres que se rompa otra vez Tienes que portarte bien Senpai Dorme 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 Duermes en paz 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 ¿Quieres que te cante una canción sin par? 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 ¿Quieres que te cante una canción sin Revolutionary ¿Quieres que te cante una canción sin par? ¿Quieres que te puzzles y iP ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!